Que no se encuentren al final con todo el trabajo. Hoy lo que vamos a ver son los modelos de atención y de enfermería. Que es lo que yo les subí, no sé si habrán logrado escuchar la grabación. Igualmente, las dudas que vayan saliendo, chicas, vayan poniéndolas. Y así, para que puedan hacer su trabajo en modo más fácil y completo. De lo que hoy vamos a hablar, ya les decía, es estos modelos de enfermería y de atención comunitaria. Que son lo que a nosotros nos interesa. Dentro de la enfermería y la enfermería comunitaria, es la comunidad lo más importante. Para nosotros y es a la cual nos dedicamos. Entonces, estos modelos de atención y de cuidado de enfermería comunitaria, difieren un poco, no en su esencia, sino en cómo los prestamos y a qué nos dedicamos. Ya hemos visto desde el comienzo que la enfermería comunitaria se orienta a la comunidad. Y nuestros cuidados están orientados al resguardo de la salud de un grupo de personas con características y ofrecidos en cómo sea la comunidad. La acción de enfermería en este sentido es un proceso cíclico y va identificando nuevas situaciones que afectan la salud y que pueden modificar los factores de bienestar de las personas, de los grupos que componen la comunidad. Así que la enfermería comunitaria a esto se dedica. Esto es lo que busca. Y cambia todo nuestro modo de pensar la enfermería. Creo que esa es la clave. Nosotros tenemos siempre en la mente la enfermería como la que está esperando que la gente vaya cuando esté enferma. Y no. La enfermería comunitaria es la que sale de la unidad asistencial y va a la comunidad. O sea, trabaja con la comunidad y trabaja con los individuos que no están enfermos o al menos no tienen evidencia de estar enfermos. Lo que nosotros hacemos es hacer que la comunidad tome conciencia de su responsabilidad para no enfermarse o para evitar enfermarse más o si ya está enferma para mantener y no agravarse. Entonces, si esto entrara dentro de la concepción nuestra y de las personas, sería muy distinto. Creo que también sería muy distinto el modo en que nos hubiéramos enfrentado a esta pandemia. Creo que a todos nos tomó por sorpresa y todo lo que es prevención es lo que habría que trabajar ahora. ¿Por qué? Porque hemos visto que la prevención es lo que ayuda a no contagiarse del virus. Y la prevención en modo sencillo. Porque si todos tomáramos conciencia, a lo mejor la circulación del virus sería menos rápida. A lo mejor podríamos evitar un contagio mayor. Bueno, vamos a lo que tenemos para hoy. Como ya les había dicho, yo les subí la clase anteriormente. Quisiera saber si se escucha bien, cualquier cosita, díganme en el chat o activen sus micrófonos de modo que yo vaya hablando y que logren escucharme. Porque el micrófono anda más o menos. Ya vieron que la semana pasada tenía problemas, así que ni siquiera había podido grabar la clase. Díganme, ¿escuchan? Hola. Ok. Catalina dice que se escucha, que Jimena dice que se escucha y pienso que los demás también escuchan. Bueno, chicos, seguimos entonces. Como les decía, la enfermería comunitaria es el conjunto de cuidados y procedimientos que nosotros damos a la comunidad, a un grupo de personas que tienen un objetivo común. La enfermera comunitaria, las características principales que debe tener, debe tener esta capacidad de líder, de liderar un grupo, de organizar y de coordinar. Por eso, para ser enfermera comunitaria, es necesaria una formación específica, sobre todo porque nosotros tenemos que organizar estos grupos y hacer que los grupos se relacionen entre sí. Dentro de la comunidad hay muchos entes y muchas instituciones a las cuales nosotros tenemos que dirigirnos para lograr este trabajar juntos. Entonces, ya tenemos que hacer que el grupo de individuos y todos sus esfuerzos para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos. Y los objetivos, ¿cuáles van a ser? Los que la comunidad piense que son necesarios. ¿A qué me refiero? La enfermera ayuda a que esta comunidad piense en modo comunitario a cuáles son los problemas que ellas tienen, cuáles son los posibles factores de riesgo y los factores protectores. Dentro de la comunidad pueden surgir factores que van a ser de riesgo y que nos van a hacer que nos enfermemos como individuos, como personas singulares o como grupo. Sobre todo, estos hay que irlos identificando y tratando de mejorar. Para lograr esto, ¿qué es lo que hace la enfermera o la enfermería comunitaria? Bueno, hace que la comunidad se apropie de los conocimientos de salud. Es aquí donde cambia un poco el modo de ser partícipe. Antes era solo, bueno, el médico o la enfermera o quien trabaja en salud tiene los conocimientos. Acá no. Es hacer que la comunidad tome conciencia de cuáles son sus problemas y tenga los conocimientos de salud. Porque si no los tiene, no va a tomar conciencia. Entonces, ¿qué hace la enfermera? Los educa y por eso trata de tejer estas redes con las demás identidades. Hace que adopten hábitos y conductas saludables. Por eso somos hinchas en decir, fumar no es saludable, beber en exceso no es saludable. O sea, todas las cosas que pueden ser un riesgo nosotros. Vamos insistiendo para que las personas vayan cambiando los hábitos. Es saludable hacer ejercicios, es saludable comer sano, es saludable tener una dieta variada. Después también, ¿qué hacemos? Hacemos esta culturización de la salud. O sea, dentro del grupo de personas y de la comunidad, lo que hay son diferentes culturas. Que hay que tratar de armonizar con lo que la salud, para cuidar la salud es necesario. O sea, hay culturas que tienen ciertas prácticas que a veces no son benéficas. Por ejemplo, hemos visto en esta pandemia que probablemente lo que causó el virus fue esta costumbre de comer animales extraños. Bueno, entonces, ¿cómo se debe educar a las personas a que esto no se haga o al menos se cuide de que sean sanos? O comer animales silvestres que a veces no sabemos qué problemas pueden tener. O algunas prácticas también dentro de las culturas que pueden servir a aumentar la salud. Tenemos, por ejemplo, en la cultura mapuche, cómo se trabaja en comunidad. Y esto es algo que nosotros deberíamos adoptar. Porque en la cultura mapuche, en la comunidad es muy importante. Y esa es la comunidad a la que se escucha. Y es la comunidad la que piensa en plural para salvaguardar el bien de la comunidad. Y esta participación ciudadana. Esto también es muy importante. O sea, la comunidad debe participar. Y esto lo hemos oído diciendo desde el inicio. Así que creo que ustedes se cansarán de escucharme en decir que es la comunidad la que piensa su salud, la que debe participar y la que se debe hacer cargo de su salud. Y otra cosa es el inter y el extra institucionalización. En el interior de las instituciones y en el externo de las instituciones, esto debe ser pensado, trabajado, etc. Dentro de este proceso de enfermería comunitaria, nosotros encontramos los diferentes actores, por decirlo así. Tenemos desde lo más pequeño a lo más grande. Tenemos la persona, la familia y la comunidad. Bueno, la persona como unidad básica de la comunidad y como ser único. Y unidad básica también de la familia. La familia, las personas están insertadas en una familia y esta familia está insertada en una comunidad. Y así se va englobando, ¿no? Entonces, o vamos desde lo más grande a lo más pequeño. La comunidad, la familia y la persona. Y esta comunidad, que es un conjunto de dos o más individuos, ¿no? Que se encuentran unidos por características y objetivos en conjunto. En cambio, la familia, que es el grupo más reducido, que se encuentran unidos generalmente por lazos de sangre. Que son los que unen ahora a una familia. Más adelante veremos también los tipos de familia, las variaciones que hay ahora también de familia. Pero generalmente son lazos sanguíneos los que los unen. Y la comunidad son los objetivos, los lugares y las culturas. La comunidad tiene estos factores que son comunes a ella. Bueno, y la enfermería comunitaria, ¿qué es lo que hace? Piensa a los cuidados que hay que darle a esta comunidad. Entonces, planifica junto con la comunidad y ve qué acciones, habilidades y técnicas se pueden coordinar en esfuerzo para organizar los diferentes entes. O sea, dentro de una comunidad hay diferentes organismos que conforman la comunidad. Entonces, se debe lograr esta coordinación para que todos estos entes trabajen en conjunto para mantener la salud. Entonces, supongamos que dentro de una comunidad hay una fábrica determinada que se hacen trabajos determinados. Bueno, también con estos entes debo trabajar para que cada tipo de trabajo trabaje en modo de que sus trabajadores tengan factores protectores y no factores de riesgo. Entonces, se trabaja en forma conjunta de modo que nosotros podamos identificar estos factores de riesgo que afectan a la salud desde un enfoque biopsicosocial. Es esto lo que cambia cuando van a la unidad sanitaria. Lo único que nosotros hacemos es enfocarnos hacia el cuidado determinado de la patología. Pero acá no. Acá nosotros vemos al ser a la persona, a la comunidad, en modo mucho más amplio y tratamos de detectar los factores que puedan dañarlo. No solo en su parte física, biológica, sino también en su parte psicológica, social, de interacción. Bueno, y cuando yo identifico estos factores, ¿qué es lo que hago? Si son positivos, los voy a reforzar. Y si son factores de riesgo, voy a tratar de transformarlos. De modo que un factor de riesgo pueda ser transformado en algo positivo. O sea, estoy viendo este riesgo y cómo puedo modificarlo, cómo puedo hacer que esto, que es un riesgo, con un trabajo y un enfoque de parte de la comunidad, se pueda transformar en algo positivo. Por ejemplo, en algunos lugares han visto que habían espacios vacíos y que eran factores de riesgo porque se juntaban los grupitos, porque iban a drogarse, etc. Entonces, la comunidad lo detectó como un factor de riesgo y ¿qué hizo? Propongamos al municipio que haga una plaza, un lugar de esparcimiento. Entonces, eso que era factor de riesgo en el sentido que estaba sucio, abandonado, se transforma en un factor protector, en una plaza donde uno pueda ir a recrearse, donde tenga máquinas para hacer ejercicio, donde se pueda jugar fútbol, etc. Entonces, ¿cómo con la acción de la comunidad se pueden transformar las cosas negativas en positivas? Bueno, entonces, volvemos, la salud, la enfermera comunitaria se preocupa de la salud de la persona que forma esta comunidad, de la familia y la salud comunitaria. Entonces, trata de ver cómo el bienestar, o sea, la salud comunitaria se entendería como el bienestar que presentan todos los miembros de un grupo de personas que le permite mantener el funcionamiento de las actividades cotidianas de forma adecuada y la capacidad que tiene este grupo para afrontar positivamente la falta de cumplimiento de las necesidades de uno o de varios de sus miembros. Esto también es importante pensarlo, que la salud comunitaria, si no es buena y hay muchos de sus miembros que están dañados, bueno, va a afectar a toda la comunidad. Entonces, ¿cómo una comunidad puede hacer frente a este problema? Es por eso que se debe organizar. O sea, si hay muchos de estos miembros que no pueden hacer su trabajo y no pueden ser parte positiva, entonces, ¿cómo la comunidad debe suplir estos roles cotidianos que algunos de sus miembros no están cumpliendo? Por eso también cambia el paradigma. No soy solo yo y mi familia. Somos todos. Si no estamos bien todos, no podemos estar bien nosotros. Cada uno. ¿Por qué? Porque todo afecta. Y creo que si cambiamos esta concepción, vamos a saber trabajar en grupo. Vamos a sentir la necesidad de que mi comunidad esté bien para que todos podamos estar bien. Este pensar en el otro también para beneficio propio. O sea, digo, si no tenemos esto de ser solidarios, pero al menos ser solidarios en este sentido, que si el otro está bien, yo también voy a estar bien. O sea, me va a ser bien. O sea, me va a ser bien a mí. Así que igual siempre es una ayuda para personalmente. Así que hacerlo también por interés, digámoslo así, hasta que convirtamos este pensamiento y este deseo de que también los demás estén bien para que mi bienestar sea mayor. Pero creo que este sentir individual al que nos han educado tiene que cambiar. Ojalá esta pandemia nos ayude a pensar en eso, chicos. Piensen que si el otro hace todo lo posible para cuidarse, me está cuidando a mí. O sea, qué importante que es esto. Y a veces mi inconsciencia o mi poca responsabilidad hace que los demás tengan también problemas. O sea, cómo es importante esta conciencia social que a lo mejor habíamos dejado un poco de lado y que esta pandemia nos está ayudando a retomar. Ojalá nos conquistamos más en esto y que tengamos una transformación en este sentido, de que nosotros somos responsables ante nosotros mismos y ante la comunidad. La comunidad tiene un peso grandísimo y ojalá esto lo logremos hacer vida en nosotros para que tengamos un mejor bienestar. En este tiempo, sobre todo, qué importante es que cada uno tome su responsabilidad. Piense que una acción negativa va a ser negativa para muchos. No solo me va a influir a mí, sino que va a influir a todos los demás. Como el hecho, por ejemplo, de no cumplir la cuarentena, de salir en modo incorrecto a la calle, de no tomar los recaudos. Me puedo enfermar yo, pero puedo enfermar a muchos otros, porque puedo ser un ente de contagio. ¿Hay algo que decir? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Puedo ir adelante o necesitan alguna explicación? ¿Quién no puede hablar? Escriba al menos en el chat. Al menos me doy cuenta si están por ahí o no. Gracias. 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 No se escucha nada. Ricardo está escribiendo algo, pero los demás, nada. Ojalá que al menos estén escuchando. Bueno, si van entendiendo, me alegro. Bueno, ¿quién llegó más tarde? No se preocupe. Después la grabación la subimos y este es un modo también de ayudar. Lo que mandaron al mail, después los voy revisando, chicos, el fin de semana. No revisé nada de mail. Traté de descansar. En la semana voy revisando. Bueno, entonces, si no hay consultas a lo que vamos diciendo, yo continúo y a lo mejor a medida que vamos hablando esto se va clarificando. Ojalá lo hayan podido ver antes porque esa es la idea. Me forcé de prepararlo ya el sábado, tenerlo en la plataforma de modo que pudieran tener tiempo de leerlo. Bueno, con todo esto nosotros logramos hacer este PAE comunitario. Y el PAE comunitario, como les venía diciendo, es un proceso cíclico, así como es cíclica en nuestra vida. Bueno, el PAE comunitario también. Y ustedes se darán cuenta cuando vayan terminando el suyo, que es este PAE familiar, que a lo mejor lo que ya miraron antes, en abril, a lo mejor ya en mayo ha cambiado. Así que, es un proceso cíclico y dinámico. Y acá la enfermera, para lograr hacer este PAE comunitario, lo que tiene que hacer es establecer una relación con la comunidad. Y tengo que ponerme como líder en los procesos sanitarios. O sea, yo dentro de la comunidad y dentro de la organización de la comunidad, voy a ser el agente que colabora en su especialidad, que es la salud. Y el estado de salud de los factores del entorno, ¿cómo lo logro? ¿Cómo hago esta valoración? La observación, chicos. Y es lo que les decía yo, que hicieran de su familia, de su entorno y de lo que los rodea. Esto tengo que hacerlo de un modo profundo, analizar los factores de riesgo y los factores protectores que se generan en las distintas situaciones, que son propias de cada comunidad, de cada grupo y de cada familia. Ustedes lo podrán ir identificando en su realidad. Y qué factores van a afectar a que mis alumnos se puedan mantener o que a lo mejor los factores que están ahora afectando son factores protectivos, porque existen en esto también, lo protectivo y lo de riesgo. Dentro de la comunidad, entonces, la enfermera debe valorar esto. La valoración también de los estados de salud y los factores del entorno, esto en la enfermería comunitaria lo hago con la visita a la comunidad. Esto es lo que cambia dentro del modo de pensar a la enfermera. Y nosotros también tenemos que, ustedes que son las nuevas generaciones, tienen que saber que no solo tienen que ser enfermeros asistenciales dentro de un hospital. No, ustedes pueden optar por esta enfermería que debería ser la que va a la vanguardia de todo, en el sentido que está en contacto con la realidad. Y la enfermera comunitaria lo que hace es ir a la comunidad, ir a la visita familiar, visitar la comunidad, tener contacto directo con las situaciones que se desarrollan en la comunidad, con la vida de la comunidad. Y todo esto, yo lo registro, lo escribo, debo preguntar, debo obtener información. Por esta situación que nosotros tuvimos, no hemos sido en la comunidad, pero ustedes han trabajado en sus familias. Y dentro de sus familias no son solamente ustedes los actores principales. Los actores principales dentro de la familia son ustedes, su pareja, sus hijos, los que tienen familia, o sus padres, o las personas con las que viven. Entonces, el enfoque de su padre familiar también debe ser con la opinión de estas personas, porque a lo mejor nosotros vemos una parte y los otros nos pueden hacer espejo de otras muchas cosas. Así como conversando con algunos sobre los problemas que tenían, o las correcciones que yo les hice, me decían, ah, usted vio otro problema que yo no me había dado cuenta. Sí, porque a veces el mirar desde afuera nos da esa posibilidad. Pero también el hacer que los demás integrantes de mi familia me digan, esto también es importante, porque me puedo dar cuenta de otras cosas. Así que dentro de este país comunitario, yo acá le estoy hablando si lo hubiéramos hecho a una comunidad, debo registrar y debo registrar los datos que obtuve con los entes comunitarios, con las personas que yo entrevisté, con las familias, con los entes comunitarios, y con la apreciación que ellos tienen sobre el problema de salud. Porque así me voy a dar cuenta si logran darse cuenta de sus dificultades. También puedo usar mapas de riesgo que en algunas comunidades pueden estar ya diagramados, si se hizo un análisis de situación sanitaria. Y si no, los voy fabricando. Después que yo haya hecho todo esto, puedo hacer este diagnóstico comunitario. Puedo poner todos estos datos. Debo procesar toda la información. Toda la información que obtuve. Y esto se hace con todos los entes de la comunidad, con todas las organizaciones y con las personas claves. No puede ser que solo mi parecer vaya a hacer esta evaluación. Chicos, ahí cuando se hace el diagnóstico comunitario, lo que yo tengo que hacer es revisar toda la información que recogí en la valoración y conversarla con estos entes comunitarios, como decir, las distintas instituciones y las personas claves de la comunidad. Ahora, si lo llevamos a lo que ustedes tienen que hacer, por eso les digo, es importante que ustedes también no conversen con su grupo familiar. Porque ellos a lo mejor le van a dar otra información que ustedes nos han dado cuenta. Otras cosas que ellos estén sintiendo. Y que puedan descubrir que dentro de grupos familiares están afectando. Nosotros lo podemos ver desde nuestra perspectiva, pero ellos también desde la suya. ¿Y qué es lo que tiene que tener la enfermera comunitaria en este sentido? Saber compartir, o sea, dar espacio a las críticas, dar espacio a que me agreguen información. Esto es importante. No queda solo mi versión, sino la de todos los demás. Como les decía, en la comunidad, entonces, son las instituciones y las personas claves. Para hacer esto, ¿qué es lo que hago yo? Presento todo. Presento los datos que recogí, los manifiestos ante las entidades, de modo que los demás puedan decir, sí, me parece que es un modo de que esto es realidad. Presento todo. Presento todo. Presento todo. Presento todo. Presento todo. Gracias por ver el video.